El recorrido no ha sido fácil La música ha llegado a todos los rincones del mundo El recorrido no ha llegado a todos los rincones del mundo El recorrido no ha llegado a todos los rincones del mundo El recorrido no ha llegado a todos los rincones del mundo El recorrido no ha llegado a todos los rincones del mundo Ocho décadas de historia se celebran a lo grande Y así lo hizo la madre de todas las bandas 80 años de música entre amigos Es un árbol que grabó Al lado de los más grandes exponentes de la música latina ¿Con quién voy a desvelar más a la mano? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amadas? ¿Con quién te ganas? ¡Con el negro alto! Testigos de cómo el mundo se mató Estuvieron más cerca que nunca de su gente Con el primer consuelo mundial de llegar Nominado a Latin Ani El recorrido no ha llegado a separarse de su silla Cualquiera El nombre de bandas del recorrido Se escribe con letras de oro La historia La trayectoria Los éxitos El liderazgo La pasión Y dedicación A lo largo de las décadas La colocan como La mejor de todas Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!